Hola a todos, bienvenidos, yo soy Anshine. En este video vamos a ver cómo conseguir la máscara de Moblin en Zelda Tears of the Kingdom. Muy bien, si están aquí buscando la máscara de Moblin es porque ya consiguieron la máscara de Vokoblin, que fue el anterior video. Si no la han conseguido, por favor, consíganla y les dejo en la descripción el video de cómo se puede conseguir. Pero aquí rápidamente igual les puedo decir la ubicación. Básicamente lo que hay que hacer es ir al rancho del bosque en esta ubicación e ir al Lago Niche. Y más o menos por aquí al lado superior del Lago Niche se van a encontrar unos duendes en una caravana que te van a regalar la máscara de Vokoblin. Esto te la van a regalar a cambio de un emblema fantasma. Ahora vamos a conseguir la máscara de Moblin, así que ten por favor a mano tus emblemas fantasmas, mínimo dos para conseguir la máscara de Moblin. Muy bien, ahora nos vamos a tener que dirigir a la aldea Acadia, que es esta aldea que se encuentra en medio de este lago. Entonces estamos aquí en el rancho del bosque, en esta ubicación y nos vamos a dirigir a la aldea Acadia. Aquí en este lugar vamos a ubicar algún santuario que quede cerca, como ven no tenemos santuarios tan cercanos o torres de mapeo tan cercanas, así que vamos a tener que volar desde la torre más cercana que sería esta, la del monte Ulri, o también desde este santuario. Ya, yo voy a tomar la torre de mapeo del monte Ulri. Una vez estamos aquí, vamos a catapultarnos hasta la aldea Acadia, que la he marcado aquí con este glifo dorado o amarillo, así que vamos a catapultarnos y a seguir en el minimapa el glifo amarillo. Ahí me voy a estar poniendo de frente a la aldea. También es recomendable que usen para llegar a esta isla, que usen puede ser a Turelli para que los ayude a volar, o también platos de resistencia. Oh, pasó una estrella fugaz, ¿la vieron? Platos de resistencia para poder llegar volando hasta allí. Yo he llegado con la resistencia que he tenido. Muy bien, ahí vamos llegando. Yo creo que sí me alcanza, sí alcanzo a llegar, ¿ustedes qué creen? Allí voy, y voy a aterrizar en esa casa para que sea eso. Genial. Listo, llegamos a la aldea Acadia. En esta aldea se pueden hacer varias cosas y varios personajes muy interesantes, pero en este caso nos interesa encontrar al duende. El duende lo vamos a encontrar en el lugar que está más peladito, no hay tantas casas o tanta zona, mire, solo hay una cueva, él está ahí solo. Así que vamos a encontrar este duende y vamos a hablarle, es el duende Quiltón. Y él nos va a decir que su hermano va a estar allí en esa colina, pero espérense, espérense, no se vayan a ir. Va a estar allí en esa colina, pero de noche ya. Así que vamos a buscar una fogatita bien cerca, aquí en la casa al lado, de hecho, y vamos a dormir hasta la noche para encontrar al duende que nos compete. En este caso el que nos va a entregar la segunda máscara, la máscara del Moblin. Listo. Ya anocheció, así que vamos a eso. Vamos otra vez por aquí. No hay necesidad de hablarte de nuevo con el duende, como ven, allí ya se ve la caravana del duende en ese montículo bien cercano. Ahí está, ahí está, perfecto. Y vamos a marcarla con un glifo para que no se nos pierda. Vamos a ponerle un glifo bien verde. Y vamos a ver en el mapa la ubicación. Como ven, ahí está, está justo enfrente. Y adivinen qué, tenemos la torre de mapeo del Molte Uri ahí al ladito. Así que vamos a teletransportarnos hasta la torre de mapeo. Y ahí está. Ya estamos en la torre de mapeo. Si está lloviendo recuerden quitarse las cosas que pueda atraer rayos. Y allí estamos llegando donde el duendecillo que nos va a entregar la máscara de Moblin. De hecho allí ya se ve a la izquierda la máscara, pero también se ven unos trajes que puedes conseguir. Así que vamos a hablar con él. Vamos a decirle que si queremos hacerle intercambio por dos emblemas fantasmos, él te va a dar la máscara de Moblin. Genial, ¿no? Excelente. Ahí la tenemos. Vamos a equiparla. La máscara de Moblin te va a ayudar a que los Moblin tarden más en detectar. Así que te va a ayudar bastante. Miren, ahí está. Muy bien amigos, esto sería así. Si les ha servido el video, por favor denle like. Compártanlo, por favor amigos. Recuerden que yo soy Anshin y nos vemos hasta la próxima. Chao.